en el que se evidenció una importante caída en el desempleo, inclusive quedando en el punto más bajo desde que llegó la pandemia. Veamos detalles de ese reporte. La tasa de desempleo nacional para el mes de octubre del 2021 se ubica en un 11,8%, lo cual la pone por debajo de la tasa de desempleo que teníamos en octubre del 2020 del 14,7% y asimismo la tasa de desempleo de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas se ubica en el 12,3% y al mismo tiempo está por debajo y estadísticamente significativa por debajo del 16,8% de tasa de desempleo de 13 principales ciudades y áreas metropolitanas que teníamos en octubre del 2020. La reducción de 2,9 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional cuando comparamos ese 12,8% con ese 14,7% pues en valores absolutos es la más pequeña que hemos visto desde las sendas de reactivación que observamos específicamente en el mes de abril, que es natural o consistente con los niveles o el efecto base del mes de octubre de 2020 con el cual nos estábamos comparando. Adicionalmente, estamos viendo que a diferencia de los comportamientos de crecimiento constante interanual de la tasa global de participación, estamos viendo una tasa global de participación que es saludar. A esta hora de la noche el doctor Iván Jaramillo, director del observatorio laboral de la Universidad del Rosario. Buenas noches doctor, profesor Jaramillo, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación, apreciado Víctor, un saludo muy especial para todos los televidentes. ¿Cómo le pareció esa caída en el desempleo? Inclusive hasta una cifra inferior al 12%. Sí, es una cifra interesante, conectada con el crecimiento económico que parece constante y confiable. De todas maneras, hay que advertir, Víctor, que dentro de lo bueno hay que saberlo analizar y estamos de todas formas muy por encima de la cifra previo a la pandemia. Es decir, 11.8 es una cifra muy positiva en la recuperación frente al 14.7 del año pasado, pero sigue estiando por encima del 9.8 de octubre de 2019. Si uno mira el mes de octubre, estacionalmente en la última década se ha fijado entre el 8 y el 9%, desde el 7 al 9% la tasa de desempleo en este mes, en 2012, 13, 14, llegamos a 2019 con 9.8. Subió en la pandemia de 14.7 y ha bajado en este proceso de reactivación a 11.8, lo cual es ciertamente positivo. Pareciera una evidencia de progresiva recuperación del sistema laboral, pero hay que prestar especial atención con lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico y la posible ralentización de la recuperación en función de lo que pase con la nueva variante de la COVID-19. Doctor Jaramillo, pues digamos muchos analistas dicen que sí, que la cifra es positiva, como usted lo resalta en este momento, pero me llama mucho la atención lo que usted dice. Es decir, hay que compararnos con todos los meses de octubre de aquí para atrás para entender qué está pasando con el desempleo. Se lo pregunto porque es que muchos están cantando victoria porque en enero y febrero del año pasado, antes de que llegara la pandemia, el desempleo mensual estaba por encima del 12%. Entonces, muchos están diciendo ya estamos en niveles prepandemia, estamos ya por debajo del desempleo que teníamos antes de que llegara el coronavirus. Claro, pero es que enero y febrero tenían una caracterización especial. De hecho, Víctor, previo a la pandemia, Colombia estaba muy por encima del promedio regional de América Latina y del Caribe. En realidad, la meta del cuatremio de este gobierno era bajar al 7,8% de desempleo. Yo sé que las cifras no dicen mucho, pero la idea era ponernos, alinearnos a los países de América Latina y del Caribe. Estábamos muy por encima con ese 12,1%, pero era para enero y febrero de 2020. Si uno revisa para atrás qué pasaba en octubre de 2019, previo a la pandemia realmente, estábamos en 9,8%. Entonces, no es ser pesimista, no es ponerle peros a todo, pero sí pensarnos cómo hacemos para regresar a los niveles prepandemia, pero más que a los niveles prepandemia, a los niveles óptimos dentro de un sistema de relaciones laborales en el contexto de América Latina y del Caribe que conecten suficientemente la evidencia de recuperación económica con el bienestar de los hogares, con la recuperación del empleo, que es a lo que aspiramos todos, por supuesto, pero no puedo negar que es una cifra positiva, reconfortante, moderadamente optimista frente al proceso de recuperación que está transitando el país económico, que es con lo que se conozca en esas cifras del sistema laboral. ¿Qué hay detrás de esa recuperación en el empleo? ¿Qué jalonó esta generación de más puestos de trabajo y esta generación en la tasa de desempleo? Sí, la reapertura, la reactivación, obviamente la conexión con sectores que habían sufrido muchísimo en la pandemia y han logrado una inversión de esa carga que traían en todo el contexto de pandemia. Definitivamente los estímulos que se han venido incorporando al sistema laboral para la generación de empleo, el papel de las políticas activas del servicio público de empleo, desafortunadamente seguimos con tasas de informalidad muy altas, a pesar de que también hay interesantes cifras de recuperación en materia de formalidad, pero seguimos en oficial 46-47%. Luego, detrás de esto hay una estrategia de reactivación que se conecta con la recuperación económica, es que el empleo no depende solo de leyes y reducción de derechos como tradicionalmente se ha pensado, sino que está ligado a la recuperación económica, a la demanda agregada y ojalá a políticas de acento en la población especialmente vulnerable, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que han sufrido especialmente en el contexto de la pandemia y que demandan políticas activas diferenciales para la recuperación de los niveles de empleabilidad. Yo escuchaba y veía esta mañana al director del DANE resaltando que dentro de los empleos recuperados fueron las mujeres las que más recuperaron empleos frente a los hombres. ¿Se empieza a cerrar esa brecha de género en materia del mercado laboral? Sí, parece haber una evidencia progresiva de reducción de la brecha ocupacional, es decir, de acceso al sistema laboral. Parece mantenerse la brecha salarial y el famoso techo de cristal, que impide que las mujeres asuman cargos de dirección, responsabilidad, etc. Sí, se mantiene una brecha de 7,3 puntos, evidentemente se está reduciendo. Esto deriva de sectores feminizados que habían sufrido especialmente la pandemia, la reapertura de colegios, que han reducido mucho la presión sobre las mujeres en materia de actividad de cuidado. Pero no hay que olvidar, Víctor, que muchas mujeres transitaron hacia la inactividad, no hacia el desempleo. Pero justamente si uno mira las cifras de inactividad constantemente en la pandemia y hoy en día, el renglón que más soporta el acento de la inactividad, es decir, las personas que no están buscando empleo, que no están interesadas en ingresar al sistema laboral, son las mujeres que se dedican al renglón oficios del hogar. Y en este país se considera actividades de cuidado inactividad. Luego siguen habiendo tareas pendientes, hay un progresivo cierre de brechas, no puede negarse, pero falta poner un poquito el acento en la estrategia de mejora de todos estos condicionantes y variables que obviamente condicionan toda esa brecha ocupacional de un patrón cultural machista de Colombia histórico que hay que intentar cerrar. Pero eso se explica normalmente, Víctor, por la recuperación de sectores feminizados, la reapertura de colegios, etcétera, que estamos transitando. Parece favorablemente, pero que no podemos cantar victoria. Hay que acentuar toda la política para reducir esa brecha, no solo ocupacional, sino salarial. Me quedo con esas frases. Positiva las cifras de desempleo, pero no hay que cantar victoria. Profesor Jaramillo, muchas gracias por estas opiniones para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una feliz noche para todos los televidentes. Es entonces, en octubre, el desempleo más bajo desde que llegó la pandemia a nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto tiempo se requiere para leer los términos y las condiciones de las diferentes plataformas y redes sociales. Ya les contamos. Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La integración de las bolsas. Esta noche nos acompaña el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, para analizar las bondades y los alcances de una de las noticias más importantes de los últimos años en este mercado. La unión, la integración con las bolsas de Santiago y también de Lima. El desempleo más bajo en la pandemia. El DANE reveló que la desocupación en Colombia cayó en octubre al 11,8%, lo que confirma la buena marcha de la reactivación económica. Analizaremos las cifras con el profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Las marcas más importantes del país. Les mostraremos cuáles son las marcas de productos más reconocidas en Colombia y cuál es su valoración actual, según un estudio revelado en las últimas horas. Juan Fernández nos trae todos los detalles en su movida empresaria. Y comenzamos esta emisión hablando de una noticia muy importante para el mercado de valores y para las miles y miles de personas, también para las empresas que emiten sus títulos en la bolsa de nuestro país. Se trata del proceso de integración de las bolsas de valores de Colombia, de Chile y de Perú. Para analizar los alcances y las bondades de esta integración, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Plaza Bursátil Colombiana, de la Bolsa de Valores de nuestro país. Doctor Córdoba, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Aquí todo muy bien y un saludo muy especial a todos los oyentes. Me imagino que muy bien, doctor Córdoba, ¿por qué no nos explica en qué consiste esa integración de las bolsas de valores de Colombia, de Lima y de Santiago? Bueno, no, pues yo creo que es una noticia muy buena para el país y para los mercados financieros. Aquí de lo que se trata es de construir un mercado más grande, más importante. ¿Y qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales, en últimas, es una plaza de mercado en la cual lo que se busca es mejorar las fuentes de financiación para las empresas. Entre más desarrollado esté el mercado de capitales, mayor acceso a financiación van a tener las empresas y entonces más capacidad de crecimiento y de inversión y de generación de negocios. Entonces, desarrollar los mercados de capitales es un propósito que traemos de tiempo atrás. Es un propósito nacional para el país, es mejor que haya un mejor mercado de capitales a que no lo haya. Y en esta integración de los tres países lo que estamos diciendo es, creemos que tenemos un mejor chance a desarrollar los mercados de nuestros países si nos unimos, generamos mayor economía de escala, mayor sinergia, mayores eficiencias, menores costos y mayores oportunidades para las empresas y para los inversionistas en nuestros países. De tal manera que estamos comprometidos con esta integración para que a todos nos vaya mejor. Doctor Córdoba, pero en la práctica pasamos de tener tres bolsas de valores a tener una gran bolsa de valores en estos tres países, la misma para los tres países? Ese es el propósito, ese es el propósito. Así como hace 20 años se hizo la integración de las tres bolsas que había en Colombia, que eran la bolsa de Bogotá, la bolsa de Medellín y la bolsa de Occidente, se unieron todas en lo que hoy es la bolsa de valores de Colombia. Ese proceso ha sido yo creo que muy exitoso, muy bueno para el país y muy bueno para todos los participantes del mercado, pero es insuficiente. Entonces, en este mundo que está totalmente globalizado y donde la competencia por el capital y la financiación es global, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que nuestro mercado sea más relevante y más eficiente y en ese orden de ideas integrar las bolsas de los tres países en el mismo sentido para crear una gran bolsa de valores de los tres países y que las acciones, los bonos, los derivados, todos los productos financieros de los tres países se terminen negociando en una única bolsa. Ya le voy a preguntar en la práctica cómo funcionaría para el inversionista, pero si vamos a crear una gran bolsa integrada a estos tres países, ¿nos podríamos acercar en tamaño a otros dos grandes mercados que hay en la región como México, de pronto Brasil? Así es, esta suma de los tres mercados de Colombia, Perú y Chile constituiría un mercado muy similar en tamaño al mercado mexicano, de tal manera que ya habría, digamos, que tres grandes bloques, si se quiere, en América Latina, que serían México, Brasil y ahora esta bolsa unificada de Colombia, Perú y Chile. Así que nos posiciona muy bien, en algunos aspectos inclusive sería más grande que la bolsa mexicana, obviamente la bolsa mexicana nos tiene ciertas ventajas en algunos aspectos, y la bolsa brasilera que es mucho más grande que las otras bolsas de la región. Pero este bloque haría un tercer bloque muy interesante para los inversionistas de fuera de la región y de la región, obviamente. Doctor Córdoba, me gustó mucho ese símil, ese ejemplo que puso usted comparando lo que hace una bolsa de valores y lo que es una plaza de mercado. Y si seguimos con ese ejemplo, en la plaza de mercado, pues los colombianos podemos ir fácilmente a comprar la papa, la cebolla, digamos que esas son como las acciones, ¿no? En esta integración, ¿alguien desde Chile podría comprar sin barreras y con mayor facilidad la papa colombiana, es decir, la acción colombiana, o la cebolla colombiana, es decir, la acción del Banco Colombiano? ¿Es algo parecido? Así es, totalmente. Lo que queremos es que al final del día, pues la bolsa es la plaza de mercado, como dice usted, entonces sería un solo galpón en el que hay productos chilenos, peruanos y colombianos y cualquier consumidor chileno, peruano o colombiano que entre a ese galpón va a poder indistintamente comprar los diferentes productos y muy importante, las reglas de juego para comprar esos productos de los tres países van a ser idénticas, las reglas para generar las obligaciones financieras van a ser idénticas, las reglas de juego para liquidar esas operaciones, o sea, hacer el pago de esas operaciones debería ser idéntico, de tal manera que yo no tengo que aprender que si estoy comprando papa chilena es diferente a comprar la papa colombiana, no, es lo mismo y voy a pagar de la misma manera y me van a entregar la plata, le van a entregar la papa a la salida y me la voy a llevar para mi casa. Entonces la idea es estandarizar esos procesos, hacerlos muy sencillos, muy comprensibles para todos los actores del mercado y eso entonces lo que hace es que anima a que haya más negocios y si hay más negocios pues hay más oportunidades para todos. Doctor Córdoba, antes pues para comprar la acción chilena o la cebolla chilena en estos mercados separados, divididos, pues yo tenía que pagar en moneda chilena, en pesos chilenos, ahora cómo va a ser ese pago en un mercado integrado, yo quiero la papa, la acción de una empresa chilena, ¿cómo debo hacer ese pago? Entonces la, o sea, en principio pues si usted compra la papa chilena va a tener que pagar en pesos chilenos, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a poner a su disposición digamos que una cosa que se llama una cámara de compensación, o sea, la cámara de compensación recibe sus pesos colombianos y podría entonces esa cámara o cumplir la obligación que usted tiene en Chile con los pesos chilenos allá en Chile, entonces le hace la vida más fácil al colombiano, al peruano o al chileno para comprar esos productos de los demás países porque puede cumplir de alguna manera en su moneda local sin tenerse que ocupar de ese proceso cambiario. Entiendo, esto facilita mucho la vida para los inversionistas. Bueno, doctor Córdoba, ¿qué importancia tiene esto? ¿Cómo les va a servir a las empresas que necesitan capital, que necesitan financiarse, las empresas colombianas, y esto tiene algún impacto sobre la economía, sobre la vida de los colombianos, esta integración de las bolsas? Muchísimo, digamos, en teoría tiene muchísimo impacto y es el propósito que tenemos. Al tener un mercado más grande y donde hay más jugadores, pues lo que uno ve es que debería haber más oportunidades, más oportunidades para los inversionistas en invertir diversificadamente en productos de los tres países, pero para los empresarios que necesitan financiación también, van a tener un mercado más grande donde hay más inversionistas, entonces van a poder colocar, digamos, sus instrumentos financieros entre más inversionistas y eso hace que las condiciones en que se puedan financiar sean mejores. Entonces, si yo soy un empresario y tengo mejor acceso a crédito o mejor acceso a capital, pues lo que voy a poder es tener unos planes de crecimiento más ambiciosos. En vez de comprar una máquina, voy a poder comprar cuatro máquinas o voy a poder tener financiación no a tres años, sino a diez o quince o veinte años. Todo eso va a mejorar las condiciones financieras de las empresas y eso como redunda en mejoras en las condiciones económicas de los países, pues si a las empresas les va mejor, si las empresas consiguen mejor capital, les puede ir mejor, van a crecer más, pueden generar más empleo y en general va a haber mayor crecimiento económico en los países y por tanto mayor bienestar. Esa es la apuesta que uno quiere hacer con un mercado de capitales, es digamos una conexión indirecta si se quiere, un poco elaborada, pero al final del día así funciona. Si a las empresas les va mejor, a los ciudadanos de los países nos va mejor y a las economías de los países nos va mejor. Y para que a las empresas les vaya mejor, el mercado financiero tiene que funcionar mucho mejor y esa es la apuesta que estamos haciendo con la integración de las bolsas, que los mercados financieros de los tres países funcionen mucho mejor para los ciudadanos de nuestros países. Doctor Córdoba, usted lo sabe bien y en redes sociales dicen muchos inversionistas que nuestra bolsa se ha quedado un poco pequeña en opciones de inversión porque se han salido muchas empresas de la bolsa, es decir, han deslistado sus acciones y han llegado pocas empresas, entonces estaban necesitando algo parecido a esto para diversificar sus inversiones. Los que ya conocemos la bolsa de valores, donde está Ecopetrol, hay unas acciones del sector financiero, hay unas cementeras, etcétera, el sector energético, ahora vamos a encontrar empresas de qué tipo sin tener que salir de la misma pantalla, es decir, puedo vender una acción de Ecopetrol y comprarme una empresa de qué sector, chilena o peruana, porque nos ayuda a entender un poquito esos otros dos mercados. Claro, ahí hay, yo quisiera hacer como dos comentarios, uno es que la bolsa de valores de Colombia y las bolsas en general no somos solo acciones, pero entiendo que el público en general conoce sobre todo la parte de las acciones y siquiera ahorita hablamos de eso. Ahora, en los mercados de acciones de los tres países, la verdad es que hay una complementaridad maravillosa entre los tres países. Colombia tiene el sector energético y tiene el sector financiero muy bien representados y algunos otros sectores como materiales, en cemento y ese estilo de cosas. En el caso de Perú se tiene muy bien representado el sector minero, hay muy buenas empresas de minería en Perú y algunas otras también del sector financiero y en Chile hay un abanico tal vez un poco más diversificado del sector de comercio, el sector industrial y el sector financiero. Entonces, si uno combina, digamos, esos tres mercados en un solo gran mercado, vamos a tener una muestra bastante equilibrada de los diferentes sectores de actividad económica de los tres países, con lo cual como inversionista voy a poder tener exposición a esos negocios de los diferentes sectores de una manera mucho más eficiente. Entonces, ahí hay una complementaridad maravillosa. Y a su punto del reto que ha tenido Colombia de atraer nuevos emisores en nuevas empresas, hoy en Colombia tenemos cerca de 70 empresas inscritas, pero en el caso de Perú y en el caso de Chile son más de 200, o sea que el inversionista de este mercado integrado va a tener más de 450 empresas entre las cuales decidir en cuáles quiere invertir y dentro de esas 450 o más empresas va a haber por lo menos 100 o 120 empresas con muy buenos niveles de liquidez que permite construir portafolios ya mucho más sofisticados de lo que se podría hacer individualmente en el caso de Colombia. Doctor Córdoba, yo quisiera hacerle esta última pregunta agradeciéndole por su tiempo un poco más para el público inversionista y es que va a pasar con los índices, van a desaparecer el MSCI y Colcap, van a seguir divididos por tres países o van a sumarlos en uno solo, se va a crear un único gran índice que refleje el movimiento de esta única bolsa? Sí, generalmente en los índices lo que uno hace es que crea familias de índices, entonces sería natural tener un índice agregado de las tres bolsas de los tres mercados, pero de ese índice se pueden desprender diferentes tipos de otros índices, entonces uno podría ser sectorial, ya con más empresas uno puede hacer un índice por ejemplo financiero o del sector de la construcción o del sector minero o del sector energético, en fin, se puede hacer índices sectoriales o también se puede mantener índices por país si los inversionistas quisieran todavía tener algún tipo de seguimiento, digamos, al desempeño de los diferentes países, se podrían mantener algunos índices por país, pero lo lógico es que haya una nueva familia de índices partiendo de un índice común para los tres mercados y de ahí que se desprendan diferentes índices. Pero quería también invitar a los inversionistas a pensar en que esto no es solamente el mercado de acciones, como ustedes saben lanzamos hace dos años, inclusive estamos de cumpleaños con dos años en ascenso, es una plataforma de financiación para pymes con la idea de hacer esta propuesta de valor, que cualquier empresa realmente pueda buscar fuentes de financiación en el mercado de capitales colombiano, que una pyme pueda aspirar a ser financiada en el mercado de capitales emitiendo bonos de financiación colaborativa y donde los colombianos todos puedan ser, sentirse invitados a invertir en el mercado de capitales colombiano, en la bolsa de valores de colombiano, desde 200 mil pesos. O sea, hoy un colombiano a través de los canales digitales de la bolsa puede invertir desde 200 mil pesos, no solamente en acciones, sino también en bonos y en estos títulos de participación colaborativa. Pues doctor Córdoba, esta noticia se estará desarrollando, tengo entendido que quedan unas autorizaciones regulatorias en cada uno de los países, así que seguramente seguiremos hablando de esta, que la verdad es una mega noticia para los mercados de capitales y para las economías, inclusive el propio presidente Iván Duque estuvo celebrando este anuncio de integración bursátil. Muchas gracias por estos minutos y lo seguiremos invitando, doctor Córdoba. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Es el presidente de la bolsa de valores de Colombia, explicándonos entonces esta movida empresarial, porque se están integrando las tres compañías y además se están fusionando los tres mercados. En más información, la superintendencia financiera reveló hoy que los préstamos de las instituciones bancarias en Colombia ascienden actualmente a más de 550 billones de pesos, un saldo mayor al que había justo antes de la pandemia. ¿Qué tan saludable es esa cartera? De eso habló hoy el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, durante la presentación del más reciente reporte de estabilidad financiera del emisor? En los últimos meses, varios aspectos positivos del sistema financiero han preservado un grado notable de continuidad y estabilidad. La liquidez y solvencia de las entidades financieras se han sostenido muy por encima de los mínimos regulatorios, tanto a nivel individual como consolidado. El cubrimiento de la cartera vencida mediante provisiones continúa siendo elevado y los mercados financieros de deuda pública, privada y acciones han preservado su funcionamiento normal. Al tiempo, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se ha empezado a observar una aceleración de todas las modalidades de cartera y se han dado también una fuerte desaceleración de la cartera vencida y un aumento en la rentabilidad de los establecimientos de crédito. En línea con la recuperación general de la actividad económica, la cartera vencida se ha reducido y mantiene una tendencia a la baja. Esto es particularmente positivo por cuanto a incertidumbre sobre la evolución de la cartera vencida era la principal vulnerabilidad para la estabilidad del sistema financiero colombiano que se identificaba en la edición anterior del reporte. En esta edición, la principal fuente de vulnerabilidad que se identifica es la exposición del sistema a cambios súbitos en las condiciones financieras internacionales. Hay estabilidad entonces en el sistema financiero. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Qué tanto cayó el desempleo en Colombia durante el pasado mes de octubre? Ya les contamos. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández. Juan, bienvenido. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Como todos los años, Compass Branding, que es una firma de consultoría especializada en el valor de marcas, está publicando su escalafón de marcas más valiosas y servicios para Colombia. Encabezan las marcas de cerveza, póker y águila con un valor cada una de unos 500 millones de dólares. Entre los 100 y 300 millones de dólares están Pony Malta, Club Colombia, Águila Light, Argos y Malta Leona. Entre 50 y 100 millones de dólares, Alpina, Águila Cero y Costeña, que está en el lugar número 10. En categoría de productos, en Nutresa se quedó sin marcas dentro del top 10 en ese segmento. Noel y Senú de Nutresa fueron desplazadas a las posiciones 11 y 15 respectivamente, pero el valor es igualmente importante, 100 millones de dólares. Pero dice el informe que a pesar de estos cambios en los primeros lugares, el listado completo en la clasificación de productos demuestra que Nutresa es la cabeza del portafolio de marcas más grande y valioso del país, incluso por encima de Bavaria, que es el líder en esos 10 primeros lugares. Y ahí están, además de Noel y Senú, sus otras marcas como Sello Rojo, Ranchera, Colcafé, Helados, Cremelado, Jet, en fin, ese montón de marcas que tiene Nutresa. Marcas de productos, el puesto 100 lo ocupa Rosas Don Eloy en el rango de valor entre 1 y 10 millones de dólares. Juan, ¿y qué otros movimientos en ese ranking tan interesante de marcas se han dado en el último año? Otra sorpresa, Víctor, está con el tostado en la categoría de servicios. La cadena pasó del puesto 49 en el 2020 al lugar 25. Ahora está valorado en el segmento entre 15 millones de dólares, 50 millones de dólares. La razón, dice Compass, fue el anuncio de postobón de la adquisición exclusiva para Colombia de la licencia de uso de la marca Tostado para vender café empacado en supermercados y tiendas. Y pese a que Tostado está en problemas financieros, la marca le genera por sí sola ingresos netos a través de su licenciamiento. También en servicios de uno, por ejemplo, vale entre 50 y 100 millones de dólares y Rappi entre 5 y 15 millones de dólares. La organización de Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antoqueño se mantuvieron como los dos grupos con los portafolios de marcas colombianas más valiosas en 2021. Cada uno tiene una valoración que supera los 3 mil millones de dólares. Los cuatro bancos con marcas más valiosas son Banco de Bogotá, Banco Colombia, cada una con más de 1.500 millones de dólares, Da Vivienda y Banco de Occidente entre 500 y 1.500 millones de dólares. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre el valor de las marcas en Colombia. Muy interesante, Juan, como siempre. Lo esperamos ya mañana con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que ustedes siempre deben conocer antes de irse a dormir. El dólar se vendió hoy en promedio en el mercado de capitales de nuestro país en 4 mil 3 pesos con 47 centavos. Tuvo una caída de 7 pesos con 5 centavos frente a la tasa representativa del mercado vigente para hoy. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, volvió a caer con fuerza preocupado por este tema de la nueva variante de coronavirus. Tuvo un retroceso de 3,91 por ciento. Se ubicó por debajo de los 71 dólares por barril. Precio interno del café colombiano también que cayó y quedó en promedio para mañana a 2 millones 110 mil pesos por carga. Índice MSCI Colca de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,96 por ciento. Jornada positiva. La acción más valorizada fue la del Grupo Aval, que tuvo una ganancia de 9,91 por ciento. Y la acción que más cayó fue la de Cemex Latam Holdings con un retroceso del 10 por ciento. Y antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. ¿Usted lee juiciosamente los términos y condiciones de las plataformas y de las redes sociales antes de darle su aprobación? Pues seguramente no. Y es por eso que usted no se demora tanto, porque si lo hiciera se demoraría muchísimo en ese proceso. Pues la compañía de análisis visual Capitalist estableció un ranking para saber cuánto tiempo se necesita para leer esas cláusulas. En Microsoft, mire muy bien. Usted se demoraría si se pone a leer todo una hora y tres minutos. En Spotify, 36 minutos. En TikTok, 31 minutos. En Apple, 30 minutos. En Zoom, 30 minutos. En Tinder, 25 minutos. Uber, 23 minutos. Y en Twitter, 23 minutos. De todas formas, nos recomiendan hacer toda esa lectura. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.